Prilines, Prilines, pues un año después, un año después, yo no sé si los conocéis, o los recordáis, o los recordáis, Katiuska y Eduardo, de Venezuela, hace un año más o menos, aproximado porque hacía calor, aquí estamos y aquí seguimos, y aquí seguís, en España, en Madrid, ¿qué contáis? ¿qué es de vuestra vida? Os pongo así, ¿cómo van las cosas? Os pongo el cuestionario, no, bueno, adelante Eduardo. Contento, muchas veces, otras veces un poquito disgustado, porque todo depende del proceso de adaptación, y la forma como vemos las cosas, como son aquí, contrastando con la experiencia que tenemos de nuestro propio país, entonces, a veces nos resultan cosas muy simpáticas, muy agradables, y otros momentos no es así, Prilines, Prilines, aunque no es en directo, ¿qué preferís? Empezamos por las cosas desagradables, y luego vamos a las bonitas, o al revés, bueno, que lo diga Eduardo y Katiuska, aunque me están mirando, ¿qué es las cosas que no son bonitas? Los trámites. Los trámites. Las expectativas. De los trámites. Pero los trámites esos han ido bien, ¿no? A mí me ha dicho un pajarito, había un abogado que os quería cobrar 3.000 eurazos cuando el primer vídeo. Sí, entonces nosotros por ahí resolvimos, también con la suerte de que nos apoyaron, nos asesoraron, nos dieron noticias de cómo son esos trámites, y en eso, por lo menos en estas circunstancias, los comenzamos. Pero al final que usasteis, una empresa que os lo hizo más económico, ¿no? Sí. Conecta 2. Con el Madrid. Con el T2 Madrid. Que me habéis comentado. Muy bien, muy bien. Sí, que generalmente fue quien nos abrió todo el panorama, y quien nos dio luz realmente de lo que teníamos que hacer, porque a donde íbamos con respecto a abogados era un dineral y sin soluciones. Es que es lo que aquel día yo me acuerdo que me quedó, ahora lo puedo decir ya, no sé si en aquel vídeo lo dije, pero teníais un abogado, que no sé quién era, vamos, eso no importa, que os quería cobrar, no sé si eran 1.500 o 3.000 euros, prácticamente por acompañaros a la cita de asilo, prácticamente, ¿no? Sí, no era mayor la gestión que iba a hacer. No sabemos cómo pudiéramos contrastar los esfuerzos o los resultados de los esfuerzos con el abogado y los esfuerzos que hemos hecho por nuestra cuenta, pero en todo caso pensamos que no hay diferencia sustancial y que por ende pagar esos honorarios era votar el dinero. Yo os dije, ¿verdad? Digo, si eso lo podéis hacer vosotros tranquilamente, con la información, hombre, que Atiuska muchas veces estuvo en Zoom, ¿verdad? Sí. Que Atiuska. Haciendo la tarea, tus tareas. Las tareas que poníamos. Siempre haciendo las tareas. Pero al final, al final del final, me han enterado, me han hecho un pajarito que no lo hicieron del todo solos. Contrataron a estos de Conecta2Madrid, pero os lo han hecho bien, ¿no? Claro. Sí, porque hacíamos las tareas, pero a veces esas tareas no son tan claras para uno que acaba de llegar. Como lo presenta, vamos andando un poco, si así tan claramente, cómo lo presentas, quiere decir, o si metes la pata a lo mejor, ¿no? Exacto, exacto. Ahora bien, el problema ha estado, y eso no depende de la persona que nos asesoró, que nos ayudó, que nos dio apoyo. La de Conecta2, quiere decir. Exacto. Ella hizo muy bien su trabajo, perfecto. La cuestión es que después, al momento de presentar los papeles, la administración no te responde en el plazo que toca. Que eso es lo que nos gusta, ¿no? Que estabas diciendo. Eso nos gusta, y sobre todo que no hay chance de cómo averiguar cómo va tu proceso, qué dificultad puede haber, si te faltó o no te faltó algún dato, si tienes que presentar un recaudo adicional. No hay dónde ir para uno enterarse cómo va el proceso. Porque al final el proceso que hicisteis, ¿hicisteis asilo, hicisteis estudios o no lucrativa? Porque, seguro que no lo sé. Porque yo sé que teníais esas cosas en la cabeza. Lo que no sé en qué quedó. Sí, yo hice estancia, yo hice estancia, y también en vista de que la estancia, la academia por donde lo hice, no me cumplió con las cosas que estaba prometiendo, que eso es otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado. En una academia de estas tóxicas, ¿qué decimos? Sí, una de estas academias tóxicas, no sé si tú en tu programa dices nombre, no digo. No digas nombre, no digo. Bueno, si quieres dilo, a ver, prilines, cada uno en este programa, como sabéis, da su opinión, para que pienses, reflexiones, tomes tus decisiones, y si Katyuska se mete con una academia tóxica, es ella contra la que la cadena. Madre mía tendrá que, si quieres no digas el nombre y ya está. Pero mira, yo siempre les digo, el buscador ese oficial que tenemos, pero que también es cierto, Katyuska, que muchas veces entran y salen. O sea, un centro que haya estado avalado, a lo mejor el año pasado, este año a lo mejor no lo he estado, o al revés. Pero es que en el caso de este centro, no es que entra y sale, sino que ellos están allí permanente, pero tienen uno dentro de otro. Y entonces atraen a las personas de una forma, que obviamente... ¿Cómo las atraen? Es para que no les pase. Todo el mundo llega necesitando sus documentos para hacer la estancia, para poder quedarse de una manera legal. Entonces ellos se agarran de este tipo de cosas, te venden un producto... Claro, porque uno está con estrés, ¿no? En esos momentos. Entonces te venden un producto que te va a solucionar el problema, con el curso, con el tiempo, con todas las cosas que tiene que hacer, y cuando vienes a ver los resultados, realmente los resultados... me lo ofrecieron, después resulta que cuando salió a la estancia me la rechazaron, y al rechazármela fue por un error de ellos, porque tienen un grupo dentro de otro, entonces hicieron los papeles mal, y eso ocasionó que me la negaran. Tuve que recurrir... Si quieres poder decir el nombre, lo que tú quieres tampoco... Yo sí, por eso te pregunté... Sí, no, pero cada invitado a su opinión. Bueno, eso es un declamer legal. Es tu verdad o tu opinión. Venga, dilo, 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 para que no les pase a los priles si tú quieres. Cuando yo llegué aquí, que tuve el primer programa contigo, seguida me empezaron a llamar personas para preguntarme por la estancia. A raíz del programa o a ir del programa, pero para ofrecerte además, para preguntarte cómo lo hacías. Lo estaba haciendo, y en ese momento cometí el error, el error de recomendar a Atrium, se llama Atrium. Que no es buena. No, para nada. Y le recomendaste a otros priles, me estoy enterando. No es en directo, priles, no es en directo, pero he grabado de un tirón. Hay que le doy la vuelta, que se me ha quedado la cámara esperada. No pasa nada. Ha quedado, me estoy enterando. Pasa mucho esto que acabas de decirme, acabo de enterar. Por eso yo no sale ahí, estoy feliz. Estoy con la academia Pichuflin. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta, esta, esta. Exacto. Y ahora, ¿qué ha pasado con todas esas personas? También han caído. Bueno, afortunadamente no fueron muchos los que me pidieron la opinión. Menos mal. En ese momento les dije que yo lo estaba haciendo con Atrium, y que me había ido muy bien, porque me habían tratado muy bien. Pero no te habían aprobado la estancia cuando aquellos resultados no fue lo que esperaba. No era lo que esperaba. Y si, y si se está quedando alucinada con el relato, ¿eh? Y yo también. Y sobre todo lo que... Es más, todavía estoy sufriendo las consecuencias porque yo no he recibido todavía, a pesar de haber terminado, mi título. Y ellos lo que alegan es que yo no había terminado de pagar la parte que... Y eso aparte de que no te ha servido para la estancia. Pero además de eso, no tiene nada que ver la financiación con la academia. Claro, pero ellos cobraron completos. Pero escucha, que el título viene como aparte, ¿no? Que es por esto de la financiación, lo que no... Pero que aparte quiere decir que no sirvió, ¿no? Para la estancia. No. Vale. Y ahí es donde conectáis con los de Conecta 2, esto Madrid, que os apoyan un poco. Sí, ella me ayudó a hacer un recurso, después nos orientó hacia otras cosas, y todavía estamos en ese proceso que afortunadamente ha sido muy bueno, muy satisfactorio, porque tuve que tomar el otro camino, que es el de el asilo. Es lo que te iba a preguntar. O sea, al final pediste asilo. Sí, simultáneamente ambas cosas. Simultáneamente o un poquito después, ¿no? No, yo había tenido la cita y lo tenía ahí como un plan B por si acaso, porque ese fue el consejo precisamente que me dio la... Los de Conecta 2. Es que siempre, claro, el asilo, siempre se puede pedir, pero si antes se ha pedido la estancia, porque si lo pides antes, luego no te van a admitir la estancia. Pero supongo que habías pedido la cita, pero no habías llegado a hacer la entrevista. Sí, porque cuando yo fui a la cita mía de asilo, me preguntaron por qué apareció, que yo tenía una solicitud y le dije, sí, yo tengo una solicitud y no hubo ningún tipo de problema. Ah, está bien, perfecto. Y hiciste la entrevista. Y dice mi entrevista. Entre todo mi documento y todo salió muy bien. Y estoy en este proceso. Eso es el orden que correspondía. Eso es el apoyo y el asesoría que nos dieron. Los de Conecta 2. Luego os pido si eso el dato ese, porque ese sí que os han atendido bien. Sí, muy bien. Y no os han cobrado caro ni nada. Y además que es una persona que lo que le pregunte lo sabe, está actualizada al 100%. No es una persona que está buscando dinero, que está buscando popularidad, que está buscando que la gente la siga, que la gente la busque, que lo mencionáis para que vosotros queréis. Y tú, Eduardo, ¿qué tal? Cuéntanos. A mí se me venció el año. Podemos, si queréis. Cuéntanos. A mí se me venció el año de la primera etapa de la visa de residencia temporal no lucrativa. ¿Los dos ministres de Venezuela no? Sí, para. Me ayudó la gente de Conectados. Sí, con. La organización de los papeles, la solicitud, la planilla. Que debe de ser bastante papeleo, ¿no? Para la primera renovación. Y consignamos en su momento, con buen tiempo, los recaudos. Pero todavía no tengo respuesta a la administración. O sea, que la administración va como lenta. Muy lenta. Muy, pero muy, muy lenta. Con el agravante de que, como dije hace un ratico, no hay el chance de averiguar directamente, ver qué es lo que está pasando, acercarse algún día al lugar donde lo pueden atender a UDI y darle una respuesta concreta para ver qué es lo que sucede. Pero, bueno, como me dicen aquí, inclusive la gente de Conectados, hay que esperar. No queda otra, ¿verdad? Los tiempos, ¿cómo le llaman los tiempos de la administración? Me lo estoy inventando, pero son lentos. Son autónomos. Lentos y autónomos. Ni siquiera se respeta la ley en ese sentido. Claro, claro. Se cumple los términos de la ley y no... Pero el ciudadano queda en indefensión. Totalmente. Como es vuestro caso. Porque tú ahora, por ejemplo, estás pensando en volver, tienes que hacer unas gestiones en Venezuela. Sí. Y no sabes. Y no puedo, estoy amarrada, porque no tengo ni una cosa ni la otra. Ni la distancia ni el asilo. Amarrada, amarrada, a ver, no secuestramos a nadie. No, pero estoy casi en un limbo. En Lines, claro. O sea, irte te puedes ir, pero claro, la preocupación... La preocupación es si podrás volver. Exactamente. Exactamente. Secuestrar España no secuestra a nadie. No, no, no. Por supuesto que no. Me dejarán volver a entrar. Ni presos tampoco. Ni presos tampoco. Y por supuesto que yo quiero volver, porque yo aquí me he sentido muy bien desde que llegué. No, veo que tenéis unos parajes aquí... No, a mí esto me encanta. Muy bien. O sea, veo que estáis bien. La calidad de vida aquí es... La seguridad, la tranquilidad andando en la calle, los servicios que funcionan... Y por eso me preocupa moverme, porque yo quiero regresar. O sea, si voy, voy a ver a mis hijos. Pero yo quiero regresar, porque me gusta el país. Me siento bien, me siento a gusto viviendo aquí. Pero yo creo que si tienes... A ver, es que no me atrevo yo a darte ahora así un consejo rápido. Creo que debes de hablar con los de Conecta2. Sí. Porque en el tiempo van cambiando las inquietudes, los objetivos, las prioridades, y es ahora que ella siente que quisiera volver durante un corto tiempo de Venezuela, y es que es entonces el instante que hay que acercarse de nuevo a la gente Conecta2 y preguntarle sobre eso. Claro, porque veo como dos trámites, porque por un lado tienes la estancia recurrida, y por otro lado de asilo... Que tienes siete meses de recurrida y todavía no ha salido. Es normal, ¿eh? Es normal. Es normal, por desgracia. No digo que esté bien. No digo que esté bien. Está mal, está mal. Pero te quiero decir que por desgracia es normal que se toman esos tipos. Y afortunadamente la gente conectado nos hizo el recurso. Yo soy abogado en Venezuela, no ejerzo aquí la profesión, pero por lo que vi, está muy bien hecho. Si queréis, nos sentamos ahí en ese banquito que estoy viendo, que vamos... Porque tenemos pandar, ¿eh? Tenemos pandar allí hasta... Hasta vamos, hasta las montañas, pero... ¿Qué? Tomar asiento tranquilamente y seguimos hablando. Si os apetece. ¿Qué? Tú te vas a citar. Me quedas un poco de pie, no pasa nada. Para que tengáis mejor. ¿Qué? Está haciendo fresco hoy. Sí, se agradece. Recordamos que estamos en julio, ¿no? En julio, en pleno calor. Y empezando la canícula, que creo que comienza justamente hoy 15 de julio, hasta el 15 de agosto. Y a pesar de eso, estamos muy contentos, muy agradados aquí en San Lorenzo. Y aparte del tema de... Bueno, venga, yo sigo leyendo. Os digo unas preguntas que tengo aquí. Una chuleta. Una chuleta. ¿Qué? ¿Qué os llevó? Le hago una pregunta a cada uno, ¿vale? Para... Eduardo, ¿qué os llevó a tomar la decisión de mudarse a España? Bueno, la situación que existía en aquel momento y que todavía desgraciadamente continúa en Venezuela, donde no se puede vivir. Entonces, en esta situación, independientemente de que uno quiera o no quiera quedarse aquí, lo cierto es que verdaderamente volver a Venezuela pudiera ser terriblemente inconveniente. Sigue mal la cosa en Venezuela, ¿no? Bueno, di un destello... Os pregunto, ¿eh? De haber mejorado, pero esa ilusión se desvaneció inmediatamente. Por lo que las noticias que tengo, es imposible vivir allá. ¿Quieres ser un poco más específico o no? Bueno, continúa la inseguridad, la carestía de la vida, una inflación terrible, los servicios no sirven, el problema del combustible, y hay una cantidad de cosas que realmente hacen la vida muy cuesta arriba al que quiera vivir bien, y decentemente o normalmente allá en Venezuela. ¿Tú opinas igual, no, Catiusca? Sí, sí, yo lamentablemente soy de las personas que no tiene fe en que Venezuela cambie. Ahora estamos... Viene un proceso de elecciones y sabemos que eso va a ser más de lo mismo. Pero siempre votáis a los mismos, por lo que veo en Venezuela. Es que ese es el problema. Porque tenéis elecciones, siempre elegís a los mismos. No, nosotros no lo... Luego os quejáis. Este es el problema. Ah, no, si lo decía un poco en broma. Ya, ya, veo que me ha visto mono. Con la ironía. Pero si vas a tener elecciones, votáis lo mismo. Tenemos 25 años sufriendo esa situación, cualquier cosa lo tomamos literalmente, porque desgraciadamente siempre la cosa ha ido muy mal. Claro, pero vamos, que por lo visto, que amanía, ¿no? Estamos hacia lo peor que puede ocurrir. Que Catiusca, que amanía, no las elecciones. Sí, sí. Sí, porque si no, no es normal que salgan, ¿no? Siempre lo mismo, si está tan mal, no sé. Horrible, eso no hay posibilidades que cambie. Porque ya hemos visto que lamentablemente ni una cosa tan grave como la muerte de un ser humano los hace cambiar. Porque se mueren ellos mismos, pero queda su descendencia y seguimos en lo mismo. Entonces, ni muriéndose, se soluciona ese problema. Voy a por la segunda pregunta. Se la pregunto primero a Catiusca y luego vas tú con la misma y así. Catiusca, ¿cómo han sido sus experiencias al adaptarse a la vida en España? Y os pido tal cual, ¿vale? Ni, o sea, tal cual. Para mí ha sido maravilloso. Yo no he tenido ningún tipo de problema con adaptación. Este año he sentido un poquito más el calor que el año pasado. Es que este año está haciendo un calor. El año pasado cuando llegasteis. En mayo. En mayo. Pues ya pasasteis también verano. Sí. Verano duro. Pero no lo sentimos tan fuerte. No lo sentimos. ¿Qué sí? ¿Dónde está? Para ahí. Prilines. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí se espera que la he perdido. Aunque estamos grabando. ¿Dónde está? Quisí, ven aquí. Quisí. Bueno, ahora, lejos no está. Lo malo que se esté tomando algo, pero bueno. Seguimos. Y culebra aquí no hay. Así que no. Bueno, bueno, no te diría yo que no. Quisí. Voy a parar un momento, Prilines. Voy a parar un momento. Quisí, ven aquí. No, no os preocupéis. Quisí. Seguimos. Las experiencias del nuevo país. Te toca, Eduardo. Yo diría que a mí me ha sucedido lo que todo el mundo conoce. No es lo mismo venir de vacaciones a un sitio que vivir aquí. No es lo mismo, ¿no? No, absolutamente no. Y entonces, algo que uno sabía, que lo había oído, pero aquí lo experimenté plenamente. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Las que no. Dinos las que no, venga. Bueno, que yo veo que esta es una sociedad demasiado liberal para mi gusto. Uno ve aquí en la calle cosas que a mí no me agradan. Pero acá hay otra cultura, aquí hay una legislación, aquí hay un sistema de vida que obliga, si uno quiere quedarse aquí, a sujetarse a esas normas sociales. Pero, ¿qué cosas has visto así un poco? Bueno, no me atrevería, no vayas a que me vayan a acusar de cosas muy feas y no hay necesidad de hacer mayores preciosiones. No me parece que tampoco es fácil para una persona que viene de otro país. Yo, por lo menos, que manejo la parte terapéutica, me doy cuenta que cuando una persona llega aquí, llega con unas expectativas y después no sabe manejar esas expectativas porque no se dan las cosas tal cual como las trae en su mente. Claro, pues por eso os pido, es por eso que os pico un poco. Nada, para que los que vean el vídeo, tú no has visto esas cosas que han asustado a Eduardo. A él sí, yo que no sé, con sinceridad, yo no sé cuáles son, no lo sé, pero bueno, voy a imaginar. La mía de una mentalidad bastante conservadora que choca entonces con algunas cosas que... ¿Te refieres a esto que tiene ahora lo de...? Ah, pero bueno, ese es el gobierno este que tenemos ahora, que yo creo que va a durar ya, le queda una semana. Sí, pero entonces eso es muy... para una persona tan conservadora como él, es algo que lo impacta mucho y lo descompone. Normal, ah, que lograrse con situaciones... Claro, claro, eso lo entiendo. Y sobre todo que yo identifico aquí a las personas que han ayudado a destruir a Venezuela. También has encontrado algunos de esos. Claro, hay algunos personajes que tienen veinticuco de años asesorando a la dictadura de Venezuela. Y están luego aquí, a lo mejor pidiendo asilo. Y están, no, están aquí porque son de aquí. Y todo el mundo sabe que... Ah, ah, dices españoles, españoles. Españoles, españoles, españoles. Ya sé cuáles son, ya, eso sí, eso estoy de acuerdo totalmente. Entonces, claro, uno le da mucho coraje ver cómo aquí reconocen a esas personas. No, no, pero no todos los españoles no, ¿eh? Aquí hay uno que no... Ah, claro, 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 pero estamos hablando de tres o cuatro personas. Es que se han juntado... Sí, exacto. Que allí va a perjudicar a Venezuela. Sí, y se han llevado incluso dinero de allí. Bueno, pero por eso sea poca cosa. Lo que importa en realidad es el daño que causaron. Vale. Y vosotros lo sabéis muy bien. Como ciudadanos venezolanos y también sabéis bien el peligro que hemos corrido aquí en España. Digo hemos porque yo confío en que de aquí a una semana que haya elecciones cambie esto. Yo confío, todavía no lo sabemos. Pero siguen corriendo porque cuando lleguen las elecciones la gente no se dé cuenta que eso es un cuchillo que tienen en su propio pespuesto. Y no se dan cuenta. Yo lo sé por vosotros, fíjate lo que os digo, pero si no tampoco lo sabría. Y aquí que yo observo que mucha gente no vota por un candidato sino por la sigla. Entonces eso impide que la gente evolucione porque siempre siguen aceptando los errores, las faltas, los vicios de toda la vida. Sigo con la siguiente pregunta. Le toca a Eduardo I. ¿Qué diferencias culturales? Aunque te lo hemos tratado un poco, pero es que voy siguiendo entre Venezuela y España. Pocas. Pocas culturales, pocas. Aquí me he convencido a la enorme influencia para lo bueno, para lo regular y para lo malo del hecho que toda Latinoamérica haya sido conquistada por los españoles. Es una cosa increíble como aquí se reproducen o como se reproducen. Porque al final somos descendientes, ¿no? Somos primos hermanos. Las cosas malas, las virtudes y las mañas. Sí, que seamos primos hermanos. Vamos. Es que se ve. Yo parece que estoy hablando con unos tíos. De verdad. O sea, unos tíos de sangre. Os lo digo de corazón, ¿eh? No estoy hablando con unos extraños. De verdad, hoy en día con tanta inmigración, entonces la diferencia se hace más corta todavía, puesto que conseguimos, por lo menos nosotros, desde el punto de vista de Venezuela, conseguimos venezolanos en todas partes y conseguimos los productos de allá y conseguimos restaurantes de allá. Entonces se fusiona una cosa con la otra. Entonces esas diferencias se hacen mucho más cortas y mucho más fáciles de vivir. No, y habría que reconocer que aquí los españoles nos han tratado bien. Sí, nos han tratado muy bien. Sí, ¿no? En general sí. Y hay mucha comunidad venezolana. Bueno, lo que dice Katiuska. O sea, que os sentís. Nosotros no participamos en ella, pero la recibimos, la encontramos, la observamos en todas partes. Que la cuarta le tocará Katiuska como ha sido el proceso, Leo, lo que me han puesto aquí en el guión, de encontrar trabajo y establecerse en España. Aunque yo sé Katiuska es emprendedora, ¿no? Tú el trabajo lo va contigo, digamos. Yo trabajo por mi cuenta porque primero hasta ahora no lo había podido hacer legalmente porque no es problema de los papeles. Pero aparte de eso, mi trabajo, yo soy terapeuta y yo trabajo por mi cuenta, yo trabajo online, más desde fuera porque precisamente los papeles todavía no me lo han permitido hacer aquí. Pero tengo entendido que por ese lado creo que no va a haber ningún problema porque como trabajo justamente independiente, entonces creo que no voy a tener... Yo siempre pienso que lo importante es trabajar. Luego ya el tema del papeleo, pues bueno. No, y aquí veo que es por lo menos lo que en donde yo me desarrollo, que es la parte de hipnoterapia, hipnoterapia y hipnoterapia y ese tipo de cosas, que por eso hablaba de... Hay que el mercado de eso, ¿eh? Sí, el impacto que tienen los emigrantes de llegar aquí y conseguirse con una realidad diferente, es un público perfecto para mí, pero veo que aquí hay mercado para eso y hay buenos hipnoterapia. Y lo de establecerse, ¿os ayudó también los desconectados a buscar el piso, no? No. Pregunto, pregunto. En esa parte de lo que hemos hecho aquí, no. Recomendaciones sí, pero no los utilizamos. ¿Dónde buscar o dónde... ¿No tienen servicio de relocalización o no lo habéis empleado? ¿O no lo habéis empleado? Ah, exacto. No, no lo habéis empleado. Claro, yo creo que tenía el servicio de relocalización, aquí en Madrid, pero que no lo sé. Así como, no lo habéis sugerido muchas cosas de nosotros, tal vez, a la recíproca pudiéramos darle ese consejo, claro, que también incluya en esa área, dentro del... Claro, de su menú de servicio. Es que tú piensa que vosotros estabais aquí, podíais ir a ver, pero muchos compatriotas, a lo mejor, o de otros países, no están, no pueden ver y ahí es donde un buen servicio de relocalización tiene su sentido. En serio, claro, y de confianza. Claro, sí, sí, porque en este tipo de costos lo que importa son los resultados. La quinta, empieza ahora Eduardo, ¿han tenido algún desafío específico al acomodarse a este nuevo entorno? Tal cual, algún desafío, algo así. Yo diría que ha sido bastante fácil, porque afortunadamente hemos tenido los recursos para conseguir lo que deseamos, lo que no necesitamos. Veníais un poco con los ahorrillos y con eso bien. Exacto, sí. Claro, que también eso hace mucho, ¿verdad? No es lo mismo el que viene a ver qué pasa, que el que viene. ¿Estás de acuerdo, Katyuska? Sí, sí, para nosotros de verdad el proceso ha tenido, por ese lado, fácil. ¿Cómo hemos tenido el controtiempo? ¿Y qué aspectos de la vida de España, en España, les ha sorprendido o gustado más, Katyuska? Ahora empiezas tú. A mí me impacta la seguridad. Quizás es porque es lo que más carecemos en Venezuela. Pero es impresionante esa libertad, este medio ambiente. Aquí estamos solos y nadie no va a hacer nada. Y las áreas verdes por todas partes, donde te puedes sentar en un parque con toda confianza. Puedes andar en la calle a la tosa, en la noche, a la una de la madrugada, con tu teléfono en la mano, sin que pasa absolutamente nada. Sin que te sientas con esa angustia. El transporte es otra cosa que me parece maravilloso. A cualquier esquina tienes un metro, tienes un refe, tienes un autobús, tienes... A la hora que sea, esos fulanos llamados búhos nocturnos son increíbles. Porque siento que en la noche, cuando la gente sale y no tiene cómo regresar a su casa, tiene que buscar un taxi, o simplemente no vas al lugar porque no tienes cómo moverte, aquí no. Aquí cierra el metro, pero tú tienes la opción del búho, y el búho te lleva a donde sea. Entonces, esos son esos detalles que a lo mejor a otras personas no le impactan, pero... Porque están acostumbrados a esa facilidad. Claro, es que a lo bueno se acostumbra uno rápido, aunque Eduardo tenía una pequeña queja. Antes me ha parecido escucharle que los trenes eran súper puntuales, pero no tanto con los buses, tal vez... Tal cual. Los trenes tienen puntualidad inglesa. Los autobuses efectivamente no cuentan con esa virtud. Hay que tener paciencia, hay que esperar. Exacto. Pero llegan, llegan y son cómodos, limpios, están en excelentes condiciones, y no hemos tenido ninguna oportunidad donde nos hayan dicho, mire, los dejamos aquí porque no podemos llegar al destino final del viaje. No, hombre, eso no ha sucedido. No, pero es que me desuega. Me desuega la pasa, a ver, joder, te dejan ahí a mitad de trayecto. Claro, porque se les acaba el combustible, porque tuvo una avería, porque las averías son muy viejas, y en muchos casos se presenta cualquier desperfecto introspectivamente, porque no tienen mantenimiento. ¿No? En ese particular aquí hay que reconocer... Aquí tenemos una línea de autobuses que parece de primera, que no es una línea de autobuses... ¿Y cómo habéis encontrado los precios? Me he sabido, digo yo. Porque ha habido últimamente un poco de inflación, ¿verdad? En Europa y en España. Sí, lo hemos observado, pero tampoco es el 5, el 6 o el 7% mensual, mensual, en Latinoamericano. Por lo menos en los que uno conoce, en Venezuela la inflación de este año, es de la inflación interanual, es de casi el 500%. Madre mía, en Argentina, el ciento y pico. Entonces yo entiendo que aquí la gente se quede, si es el 5 o el 6, pero nosotros estamos acostumbrados a realidades mucho más fuerte. Tengo algunas preguntas más, Katiuska y Eduardo, pero si os parece bien, como ya se está empezando a hacer de noche, vamos yendo y las voy haciendo por el camino. Y nada ha pasado, precisamente era un tren, mientras estábamos, sí, porque por ahí pasa la vía de tren. Que sigo, sigo. Bueno, yo las leo, ¿cómo han sido? Le tocará, a Eduardo le tocaba, ¿cómo han sido sus relaciones sociales y cómo se han integrado en la comunidad? Añado, ¿hay conectados ayuda también algo o no? O vosotros. No, porque eso va mucho más allá de su negocio, de su área de trabajo. Bueno, eso sí, lo de las amistades nos ha costado. Me has dicho que no has hecho mucha, no has hecho... No, poca, muy poca, pero buenas. Pero con venezolanos, con españoles, con toda lo mismo. Más con venezolanos, por supuesto. Pero antes me decías que no habías tenido muchos, ¿o sí? Siempre pocas en casa, en un caso o en otro. Pero lo poco que tenemos, podemos confiar y contar con esas personas dentro de lo razonable. ¿Y las habéis conocido aquí o...? Sí, sí. ¿O venían de... o las conocíais ya de antes? Españoles y venezolanos conocidos aquí. También gente que uno conocía de toda la vida, inclusive del colegio, que me he encontrado aquí, que me ha servido de apoyo. ¿Tú sabes, Eduardo, cuántos venezolanos hay en España en proporción? Porque creo que es el país al que más se han emigrado o no. Pregunto, o si lo sabes. No te doy idea, pero yo no dudaría que estuviera cerca de los 600.000 personas. Por ahí andaría. Yo no lo sabemos que puede ser ese número. Porque como dicen que hay siete venezolanos y tantos que aún abandonó el país en los últimos años, uno puede creer que la inmensa mayoría se quedó en los países vecinos a Venezuela, en los limítrofes. Pero acá debe haber 600, 700.000 venezolanos al menos. ¿Ni cuánta gente ha abandonado Venezuela? Bueno, dicen que en los últimos años más de siete y tal vez alcanza los ocho millones. Madre mía, de una población a lo mejor de... De treinta y tres. O sea, una burrada. Sí, se ha ido un cuarto. Un cuarto. Madre mía, madre mía. Sí, por algo así había leído yo también, que no lo sé. Bueno, esto sirve de ejemplo para todos los países, yo que sé, para que no nos pase a todos. Exacto, y aquí tiene que tener mucho cuidado. Ojalá que la gente vote con conciencia y todos vayan, se acerquen a votar. Yo creo que sí. El próximo 23 de julio aquí. Seguimos, seguimos. ¿Cuál ha sido, le toca a Catiusca la primera, la comida española favorita hasta ahora? Ah, me tocaste en una tecla muy delicada. Yo las que me han dicho aquí los guionistas, Catiusca. Muy delicada. Dice hasta ahora, además, y española. Hasta ahora, hasta ahora, de verdad, no te puedo decir algo en específico, porque ahí yo traía muchas expectativas. Díselo, díselo a los que vean en el futuro el vídeo. ¿No te ha gustado la comida española? No, dilo, que no pasa nada. O sea, lo que tú quieras decir. Porque yo he observado que el tinto de verano, Priline, no le gusta a Catiusca. El famoso tinto que no te dio la vuelta. No, no, no. El famoso tinto de verano no le gusta. A todo el mundo le gusta, pero a mí no me gusta. Además, hemos pedido a uno y yo creo que no se lo ha acabado, ¿eh? Yo creo. No, no, no soy amiga del tinto. Un buen vino, sí. Eso sí me parece y me llama la atención incluso que por muy poco tú puedes conseguir una botella excelente de vino. Eso sí me ha parecido una maravilla. Pero en cuanto a comida, todavía no te puedo decir que me he comido un buen plato de algo que me ha vuelto loca. De algo español. De español. De español, hablamos. Pero tampoco es que he ido a sitios muy específicos españoles, porque realmente esa es la verdad. Entonces no puedo ponerte una razón cierta, porque de verdad ni he ido a muchos sitios como para cumplir esa expectativa, pero lo poquito que ha visitado no me ha llegado cerca. Todavía no he llegado a donde he cumplido esa expectativa. Y Eduardo, alguna comida española favorita hasta ahora. Yo soy muy tragón. A mí me gusta todo. A mí me gusta todo. A mí me gusta gozinha. Yo soy muy catador. Catiusca. Además, más selecta. Más, más exacto. Más gourmet. Más... Pues seguimos. Ahora le toca a Eduardo. ¿Tienen planes a futuro o proyectos a largo plazo en España? Como vaya viniendo, vamos viendo. Buena, muy buena. Muy buena. ¿Qué opina Catiusca? Como vaya viniendo, vamos viendo. Mucho, mucho, mucha visión aquí porque, como dije antes, me encanta el país. Me siento muy bien aquí. Me siento muy a gusto. Y sé que este es un país donde uno puede estabilizarse para trabajar. Sobre todo mi trabajo que va a ser abierto al mundo. O sea, yo quiero trabajar... Es global, digamos. Aunque tengas la base en España, pues claro. Yo quiero tener base aquí, pero trabajar para afuera como en efecto es lo que hago. Aunque ahora tienes que ir a hacer unas gestiones a Venezuela o por tema de la familia. No, es por temas familiares. Por temas familiares. Yo vine con la intención de estar tres meses, seis meses y después volver a ver a mis hijos y se me ha convertido ya casi en dos años. Entonces, quizás por eso estoy ahorita con ese tema de que quiero ir, quiero ir, quiero ir. Porque me hacen falta mis hijos. Y se está convirtiendo dos años por el tema del papeleo. Del papel. De la administración española, digamos. Que no resuelve que no salen los papeles. Porque si hubieran salido y sube en el término legal, en el plazo que corresponde, no hubiéramos tenido esa angustia. Eduardo, como abogado, lo sabe muy bien, claro. Que si hubiera sido... Sí, que me llama terriblemente la atención que las cosas no funcionen, como la misma ley claramente dispone. Increíble que un país que se hace llamar del primer mundo esté sucediendo ese tipo. Pues bueno que lo digas. Es un contraste muy fuerte entre lo que uno pensaba fuera y lo que consiguió. Ahí nos estamos venezolizando un poco, por así decirlo. Sí, pues es bueno que lo digáis porque esto además lo ven mucha, mucho personal de extranjería. Me llama mucho la atención que uno llega a cualquier oficina, a hacer cualquier trámite a todo nivel y no están haciendo nada. Están tomando el café o... Están tomando el café, están dando vueltas y una que otra persona, pero no hay cita. No hay cita. Y tú vas ahí y a lo mejor estás tú y otro. Los que habéis conseguido citas. Entonces, ¿cómo no me puedes atender si no hay nadie? Eso no lo puedo entender. Bueno que lo digas, Katiuszka. Sí, no lo puedo entender porque se supone que yo debo ir al lugar si es que están tan colmados y ahí debe haber un número de personas de la cita correspondiente. Pues yo sí lo entiendo y doy la cara para decirlo claramente. Es que el rollo este de las citas lo pusieron con la pandemia, con la excusa del bicho y ahí se ha quedado. Y no está regulado en ningún sitio y yo me pregunto y lo digo públicamente ¿Quién maneja lo de las citas? Para el trámite que sea, a los españoles también nos pasa. Yo ahora tengo a lo mejor que renovarme el DNI, tengo que buscar mi cita, luchar mi cita, me pondrán para no sé cuándo e iré allí y lo que acabas de decir. Y eso es un caldo de cultivo para los vicios. Aquí se controla muy bien eso y eso sí lo aplaudo. Que aquí se respetan muchísimo los canales regulares y así es como debe ser la independencia. Pero eso es un caldo de cultivo para que la gente busque soluciones por las vías que no son las legales. Así empezó Venezuela. Y mire lo que tenemos. Donde en Venezuela no se hace absolutamente nada por los canales legales. Todo es por los llamados caminos verdes, donde uno tiene que pagar y entonces las cosas sí se solucionan así. Para la cosa más sencilla hay que pagar. Bueno, aquí ha pasado con el tema de asilo, ha pasado. Al final luego lo han resuelto, entre comillas, porque han puesto un sistema telefónico. Pero claro, el caldo de cultivo es lo que has dicho. De hecho, si el sistema de citas hubiera funcionado en España como tendría que haber funcionado desde el primer día, no habría habido esos que vendían las citas. Exacto, ahí es donde está el peligro. Y ahora lo han quitado en asilo, pero ahora para otro trámite, volvemos a lo mismo. Y ahora yo me pregunto por segunda vez, ¿quién maneja? ¿Quién pone las citas? ¿Quién dice 10 citas para hoy en tal tema? O 20 o 100. Además, ¿quién dice por qué tiene que haber las citas? Si se acabó la pandemia, que era la excusa, ya no debería funcionar el sistema a través de las citas. Efectivamente, pues las han dejado, excepto en casos muy contados, por ejemplo, en Madrid, en las oficinas del registro, que ahí las han quitado, se podrían quitar en todo, diría yo. Y además, trabajarían más, trabajarían más los funcionarios, ¿no? Que es de lo que se trata. Cuando aparecen gente no trabajan, por lo que uno ve en las pocas oportunidades que ha ido a una oficina pública, que están los funcionarios sin hacer nada. Las personas vienen, por lo general, porque tiene que ser una minoría quien pretende venir aquí a perder el tiempo o a vivir del gobierno o con malo... Y por ahí vamos mal, ¿verdad? Eso es una cosa muy mínima, la cantidad de personas que pueden venir así. Casi siempre el emigrante viene a trabajar, a estar legal, a hacer las cosas correctas, pero entonces llega y se consigue con esta cantidad de trabas, entonces unos lo sabrán manejar, otros no. Bueno, pues ya la última que os hago y luego si queréis os dejo que deis los datos del Conecta2, que os ha ayudado, porque como testimonio, pues lo podéis dar si queréis. Que si tenéis oportunidad, no sé a cuál de los le tocaba primero, ¿habéis tenido oportunidad de viajar y conocer otros lugares de España durante este año? Sí, hemos ido a algunos sitios, por ejemplo, nos gustó mucho Bilbao, excelente. Bello, maravilloso. ¿Qué os llamó la atención de Bilbao? Vamos un poco más ya que aquí. Es una ciudad muy bonita, pequeña, pero muy bien puesta, como diríamos Venezuela, acogedora efectivamente. Fuimos al Museo de Guggenheim a ver una exposición de coches, como dicen aquí, de primer nivel, de categoría mundial y nos gustó mucho ese paseo, la visita al museo. Por ejemplo, estuvimos allí y realmente nos agradó. Y esa seguridad en todas partes, coherente en el país, donde uno se mueva, tiene todos los servicios, tiene todas las comodidades, puede disfrutar del lugar sin ninguna presión, sin miedo de nada. O sea, no es porque es Madrid, en todas partes donde uno se va moviendo dentro de España, siente la misma seguridad. Ojalá algún día, y que ese día sea cercano, le doy la vuelta, sea así en todo el planeta. Ojalá, ojalá. ¿Verdad? En todo el planeta. En todo el planeta. En Venezuela, en Colombia, en España, en cualquier lugar. ¿Verdad? Porque yo creo que ya toca. Venga, decir el email del Conecta2 que os ayudó también, porque dais fe que os ayuda bien, ¿no? Sí, Conecta2 Madrid. Y el email es conecta2001.com Conecta2201.com Lo vuelvo a decir, Conecta2201.com ArrobaGmail.com ArrobaGmail.com El de Google, se llaman Conecta2 Madrid. Les han ayudado bien, ni les pago ni me pagan. Muy bien, quedamos muy contentos. Cateuska y Eduardo, les han tratado bien. Son gestores, saben mucho de extranjería. Si puede un día les invito, repito el email, Conecta2201.com Muchas gracias, Cateuska, muchas gracias, Eduardo, a los dos, de verdad. Y nada, el año que viene seguimos. Si no se suce antes, ¿vale? Aquí estaremos. Como vaya bien, como haya venido y lo que haya movido. Por lo que haya, ir tomando nota, ¿eh? Que luego ya sabéis que hacemos preguntas aquí, trabajadas. Claro, claro. Poner like, prilines y mañana lo publicamos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.